¿Qué te iba a decir, Pablo? ¿Ha visto a un Mágico González alguna vez? Sí, yo le vi cuando era muy pequeño, le vi jugar. Tengo recuerdos de verle jugar, porque yo iba con mi padre al campo del Rayo, éramos socios del Rayo y del Madrid. Y entonces le vi jugar en algún partido, y los resúmenes de Estudio Stadio y tal, sí, 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 le vi. ¿Te parece mejor que Maradona? ¿Te parece mejor que Maradona? No, es que a mí me decían siempre, este es mejor que Maradona y tal, y yo decía, no, Dios, ¿cómo va a ser mejor que Maradona? Maradona para mí siempre ha sido y es mi ídolo. O sea, cuando me dicen Maradona o Messi, yo siempre digo Maradona. Entonces yo decía, joder, no puede ser que sea este mejor, pero es cierto que yo le he visto jugar, o sea, cuando lo he visto, y bueno, y la gente que haya visto vídeos de Mágico, y dices, hostia, el cabrón era bueno, 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 era muy bueno el tío. O sea, yo sigo diciendo que no mejor que Maradona, vamos, pero era muy bueno este hombre. El que tenía una vida peculiar, ¿sabes? Que se iba por las noches, tal, ¿sabes? Sí. Le gustaba la vida buena. Bueno, yo creo que no lo decían, yo creo que lo dice hasta él, o sea que sí, que lo tenían que despertar para ir a entrenar y que tal, era fenómeno en todos los sentidos el tío. O sea, menos mal que nada ahora con el entrador de estos serios, serios, de estos aburridos. Vale, coge Benítez este mugriño alguno de esos y le manda a freír el espárrago. Sí, 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 pero era bueno, esos futbolistas molan, futbolistas molan. Sí, sí, total. Mágico es tan grande, algunos lo hemos visto y lo hemos hasta conocido, ¿no? Un genio. En Cádiz, tuve la oportunidad de verle, conocerle y... Y David Vidal. David Vidal le conoció incluso, le iba a buscar a su casa cuando se quedara dormido en casa. Con el mayordomo. Estaba con el mayor... Nos recuperamos el momento mayordomo si tenemos tiempo. David Vidal contando el momento en el que no llega el entramiento, se va a casa del mágico y se encuentra el mágico en la bañera y le estaba cepillando de la espalda el... No, le estaba bañando. Hay otra muy buena en una discoteca de Cádiz, la policía hace una redada, una redada rutinaria y entonces desalojan la discoteca y él se asusta y se mete en un sitio detrás de una cortina. Claro, desalojan la discoteca y precintan la discoteca, la discoteca queda precintada por la policía y el tío se quedó dentro y no podía salir, entonces claro, al día siguiente otra vez falta mágico, ¿dónde está? Y buscando, buscando, ya dijeron, bueno, vamos a ver qué... y lo encontraron en la discoteca, claro. ¿El qué tenía mágico? ¿A quién se parecía? Nosotros son muy jóvenes todos, ¿eh? Pues, por decir, un jugador actual tenía cosas de Messi. De Messi. Pero hay cosas que ha hecho mágico realmente al alcance de muy pocos jugadores en la historia. A nivel técnico, para inventarse cosas, una velocidad... Vamos a ver, una jugada realmente al alcance de poquísima gente en la historia. Y luego tenía otra cosa que era muy difícil, que yo he visto grandes futbolistas, dar un pase a 40 metros elevado, con precisión, la verdad que está a la altura de muy pocos. Pero, por ejemplo, dar un pase de 40 metros a ras de hierba, eso sí que es más complicado todavía. Y eso lo hacía mucho mágico González. Me gusta ir de ahí. ¿Tú has visto...? Yo no he visto muchas imágenes. Imagino que me dijeron... No, pocas. Pero muy pocas. Algún gol... Suyo, pero muy pocas. La verdad, no puedo opinar mucho de él. Era un gelio. ¿Tú loco? No, nunca lo vi. ¿No lo viste? No lo viste. Hay una anécdota muy buena, que es, en un documental que yo vi de mágico, salía Maradona hablando, diciendo, palabras textuales, el único jugador que yo he visto con más calidad que yo es Mágico González. Para que Maradona diga eso, imagínate, loco. Yo no lo nombro Pelé. No se lo está demostrado. No, pero es que era muy bueno. Aquí está jugado. ¿Cierto o se va? ¿Cierto o se va? ¿Cierto o se va? Aquel Cádiz que nos jugaba mágico era buenísimo, aquel Cádiz. Porque tenía gente buenísima jugando. Pero él estaba por encima de todo. No jugó. Sí, hombre. Incluso de sus rivales. Bueno, jugaba, pero él se quedaba dormido. Es horrible. Él vivía a su aire. ¿Y en los partidos? ¿En el campo? ¿En el campo? No, no, pero en los partidos desaparecían a lo mejor. Estaban todos los 10 o 3 sin aparecer. El vestuario, el banquillo. El vestuario se quedaba dormido. El descanso se quedaba dormido. El masaje 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 se quedaba dormido. El churrizo. El churrizo. Churripan. El churripan. Pero estaba delgado, no era eso. Pero era un tipo especial. Los genios. Los horarios no acababa de... Pero en Cádiz la regla siempre porque cuando viene el mejor fútbol fue en aquella etapa. Más que era una escuela. El mágico era el número uno. Mágico González, que es grande, ¿no? Mágico González. El mal y otro 25 km de compra. ¡Aquí se quedaba dormido! Mágico González, que las cleanestras las normas son las lejas, las o las áreas en la cabeza que están en las tuайas que jureijá Si se quedaba dormido es un rostroviso, nos encendóってる riesgos. Después de llegarla a otras estar, íbola nuestra 视ería se desideres y ya está en las construy компункções antiguas h교as. Farah ellos ya se encuentran? èle. Tan más o les mes.